¿Pero dónde? ¿Pero dónde? Antes está abierto. ¿Verdad? Por allá del otro lado. Yo... No sé qué hacer. Ay, te has de atravesar. No avisas. Oh, estás viendo. Voy. Espérame, espérame. No, tú, esperate. Ah, está sabichito. Ah, no manches. Ahora sí lo vi. ¿Otra vez allá? A ver, sí, vi algo, vente. Espérame. Aguanta, piscinándolo. No, pida el carro. A ver, no, que no se podía. Te reto que te metas No hombre, no crees Ni con la cámara puedo captar bien ¿Ya estás grabando? Sí ¡Ve güey, ve! Ay cabrón, me espantaste ¿Dónde? ¿Dónde? Allí güey, ahí estaba ¿No lo viste? Un pinche sustote me sacaste, no No manches ¿No lo viste? No Una pinche cosa blanca ahí No No mames ¿Estarás aquí? Me sacaste un sustote ¿Me pasas? ¿Ya? No manches No manches Ya vámonos güey Ay, sigo espantado desde hace rato ¿No lo viste? No Allá, güey, otra vez Allá, allá, allá en la ventana Allá Allí está, ¿lo viste? Ah sí, ya lo agarré Vete, ve, ve, güey ¿Dónde? ¿Aquí era? ¿Esta? No No Ni madre, ya no te vuelvo a ayudar No te vuelvo a ayudar Acá Vámonos ya, güey Vámonos Vámonos ya Ya, güey, ya A ver, aguanta, aguanta, aguanta ¿Qué pedo, güey? ¿Qué es eso? Escucha ¿Qué pedo? ¿Están esos ruidos, güey, ya? Ay, no sé Ay, cabrón Ya me dio miedo Mejor ya Vamos a caerle ¡Mata, carajo! ¿Sabes qué, güey? Son esos pinches niños que vimos en la entrada, güey Me cae Ahorita que los pesque Voy a partirle a ese pinche madre Espérame tantito, güey Espérame Aguanta Míralo Va a chingar ¿Y ahora estoy? ¿Qué se metió? Ah, cabrón Ah, cabrón Madre Ya, no estás con tus mamadas ¡Fredo! ¡Fredo! ¿Y ahora? ¡Fredo! 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 ¿A dónde me voy? ¿Y ahora? ¿Y ahora tú? ¿Qué pasa con tu vida? Míralo ¡Vámonos! ¡Vámonos! Meses después Meses después Recibimos esta cinta De una persona Que prefiere mantenerse En el anonimato Y muy amablemente nos pidió Que anunciáramos Que nunca nadie regrese ahí Bien, se los dejo su consideración Soy Fernando de Mola Me despido de ustedes esperando contar con su presencia En la próxima emisión de Mitos Realidad o Fantasía Buenas noches